...de la iglesia y hablamos del Sagrado Corazón de Jesús con una alegría enorme porque lo queremos y el día de hoy quiero insistir mucho que en la iglesia debemos consolar a Jesús aquel canto de los niños vamos niños al sagrado que Jesús llorando está pero viendo tantos niños que contentos se pondrá no llores Jesús no llores que nos vas a hacer llorar que los niños de Tijuana te queremos que consolar consolarlo pero si él es Dios pero también es hombre cuando se apareció a Santa Margarita María Lacocque en Francia él le dijo que sufre la indiferencia de los hombres que no nos acordamos de él él que tanto sufrió por nosotros que murió por nosotros que se queda en el santísimo sacramento del altar por nosotros pide nuestra compañía una hora no podéis velar conmigo pide que no seamos indiferentes con él pide nuestro consuelo ¿por qué? fíjese bien estas pláticas sobre qué tratan la restauración de qué? de la iglesia ¿a qué vino Jesucristo a este mundo? por una sola cosa a fundar la iglesia la iglesia es Él la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo nosotros somos sus miembros vivos, vivientes piedras vivas, dirá San Pedro y que han hecho los falsos profetas que han hecho los falsos pastores que han hecho los mercenarios han destruido su iglesia su obra maestra su única obra su presencia divina en medio de nosotros de una manera estructurada jerarquizada de una manera concreta localizable las iglesias son destruidas materialmente en el mundo en Barcelona el cardenal Omeya ya lo supieron por todas las noticias anunció que tres cuartas partes de las iglesias se acabarán en las parroquias va a quedar la cuarta parte y yo di una razón espero no haber ofendido a los barceloneses a los catalanes a los catalanes yo di la razón diciendo que la religión ahora de los obispos y de los sacerdotes y de las religiosas es la política es el nacionalismo y eso lo sostengo y me baso en todas las noticias que se han dado de hace cuatro años para acá al menos que he podido seguir sacerdotes sacerdotes politizados en México no es nada nuevo que los sacerdotes se metan a la política en México no es nada nuevo que los sacerdotes sean guerrilleros son héroes nacionales en la guerra civil terrible de mexicanos contra mexicanos que no fue de mexicanos contra españoles no fue de mexicanos contra mexicanos que se llama la independencia hubo más de seiscientos sacerdotes guerrilleros oiganlo bien que tomaron las armas para matar eso está en la historia vean esos volúmenes enormes México a través de los siglos ahí viene la lista con los nombres y las parroquias a que pertenecían ¿cuál fue el resultado de que los sacerdotes dejen las cosas de Dios las cosas santas y agarren los rifles con los cartuchos y las balas ¿cuál fue el resultado? que perdimos la mitad de nuestro territorio que hemos tenido un gobierno anticatólico por más de doscientos años ese fue el resultado que fuimos prácticamente colonizados por Estados Unidos de Norteamérica ese fue el resultado de que los sacerdotes se metan a la política destruir la iglesia católica a eso se redujo gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe que ha sostenido la fe de México todavía queda un poquito de fe pero la nación mexicana viéndola externamente ya no es católica será supersticiosa será rezandera pero el cuerpo místico de Cristo está destruido el día de hoy yo hago un apelo un llamado a todos los católicos no sólo de México del mundo consolemos a Jesucristo reparando la iglesia restaurando la iglesia católica por fuera por fuera y por dentro purifiquemos nuestras intenciones tengamos pureza de intención te amo a ti señor y en todo voy a proceder por amor a ti y a las almas y entonces la iglesia florecerá se restaurará se restablecerá si se puede mis hermanos no andemos buscando sobre todo nosotros los sacerdotes las religiosas los obispos no andemos buscando fines políticos fines políticamente correctos no mis hermanos no busquemos el reino de Dios y su justicia lo demás se nos dará por añadidura hace muchos años hará unos treinta años tuve que ir a la ciudad de México no sé si fue la última vez que fui y yo ando siempre comprando libros fui con otro sacerdote amigo del dueño fuimos a ver una librería que existe creo yo librería parroquial en un barrio de México que se llama Clavería tenía mucho éxito esa librería y había en ese tiempo dos locales el normal y otro local que tenía los libros amontonados yo compré algunos libros lo que podía con el corto dinero que llevaba y vi que allá estaban baratos ochenta por ciento de descuento libros que baratos dije y unos libronones de todo tipo había esos libros y le pregunté al dueño al padre que son son de la liberación pero ya pasó de moda así me dijo hace treinta años no es cierto que pasó de moda pero para él ya le enfadaron y prácticamente los regaló los libros malos hay que quemarlos no hay que regalarlos ¿oyeron? eso es reciclar el daño y vi yo cajas y cajas de libros nuevecitos todos de izquierdas todos todos libros comunistas todos veneno para los católicos me ha tocado ir a ver tiendas de libros en todas partes del mundo recuerdo una de un sacerdote también de izquierdas que tal vez las tenga todavía montones de obras de libros de izquierda y no se le vendía no se le vendía llenos de polvo nuevecitos es puro veneno lo repito que va en las venas en las arterias de la santa madre iglesia a través de la lectura de libros malos eso daña a la iglesia católica yo quiero que consolemos a Jesús nosotros dejemos a los demás allá ellos pero tú que me escuchas tú dile a Jesús yo te quiero consolar yo no te quiero ofender yo amo tu iglesia y en lo que cabe en lo que me toca a mí voy a reconstruir la iglesia ayer vi un hermano marista las madres y yo no lo reconocíamos un caballero vestido de laico con las chanclas y calcetines en la moda ahora de los religiosos se identificó como hermano y se quedó sorprendido de ver monjitas con hábito y un sacerdote con sotana de donde son de Tijuana de que parte sorprendido casi asustado del murúa somos católicos y se quedó asustado ya está viejo el pobre verdad de modo me da pena decir esto pero que triste que él no traiga su hábito pues el fundador de los maristas es un santo champañal él tuvo un sueño iba en el ferrocarril con otro hermano marista y entonces ya eran muchísimos hermanos era una conegación en auge recién fundada vivía el fundador y tuvo un sueño ahí en la siesta en el camino los trenes ya ven traca 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 todo el camino verdad iba dormido y soñó a todos sus frailes los hermanos maristas una fila larga larga que entraban a una iglesia no sé si era una catedral de Francia y cada fraile se llevaba una piedra teníamos un bloque un ladrillo cada uno se llevaba una piedra y al final cuando se acabó la fila de los hermanos maristas ya no había iglesia fue un sueño terrible está escrito eso pues eso se cumple ya se cumplió no me refiero a la congregación de ellos sino a la iglesia entera si cada uno de ustedes se dedica a destruir algo de la iglesia no va a quedar nada de la iglesia una mujer que se viste indecentemente y se viene acá un caballero que no pone atención en la misa ustedes vean cualquier cosa el católico que no quiere rezar el rosario en su casa que no quiere instruirse en la religión el sacerdote que no trae sotana el sacerdote que se deja bigote barba el cabello largo la religiosa que no quiere traer hábito yo les decía que las monjitas son siempre muy recogidas pero después dije recogidas recogidas de la falda que se la recogen para ahí que triste ver las monjitas prácticamente en minifalda allá en 1971 yo vine de Roma y estuve tres meses aquí en Tijuana para cantar mi primera misa y como estudiantes vinimos muchos sacerdotes de Roma a Nueva York entonces había esos viajes charter se rentaba todo el avión salía baratísimo lo que costaba como mil dólares me costó trescientos dólares y en ese viaje lo que pasaba es que son aviones de renta que tienen que esperarse cuando haya campo para salir y para llegar y esperamos como cuatro horas en el aeropuerto unos estudiantes y muchos sacerdotes y monjitas y recuerdo ver unas monjitas norteamericanas perdonen muy bonitas sin agraviar a las monjitas aquí huejitas de ojos azules el velo era un trapito chiquitito que se ponían aquí arriba con esos baby pins no sé cómo les llaman pero la falda arriba de la rodilla era el tiempo de la minifalda monjas coquetas eh terrible jovencitas esas son las monjas recogidas eh que recogen la falda para arriba qué triste qué triste mis hermanos cada uno coopera a encajarle una espina en el corazón a Jesucristo nuestro Señor no prométele el día de hoy que tú vas a hacer algo por su iglesia cómo se siente Jesucristo al ver que su obra su iglesia la estamos desbaratando no yo la voy a construir depende de cada uno de nosotros nuestro Señor nos deja la iglesia en nuestras manos eh es como un pajarito de esa historia que ya conocen todos ustedes un muchacho agarró un pajarito y lo traía aquí atrás de las con las manos y le preguntó a otro muchachito dime el pajarito que traigo en la mano está vivo o está muerto ya conocen ustedes y le respondió está como tú quieres porque si te digo que está muerto pues tú lo aplastas así y lo matas si te digo que está vivo tú puedes decir te equivocas y aunque esté vivo lo aplastas y lo matas habrán oído esa historia es lo mismo con la iglesia tú la tienes en tus manos viva pero si tú no sigues las leyes de Dios y de la Santa Madre Iglesia la matas al ratito se acabó todo como en las congregaciones religiosas como en los seminarios ¿cuál es la frase que hoy se usa? el último apague la luz así es mis hermanos las monjitas son puras ancianitas viejecitas se salieron todos ya no quedan religiosas ya no quedan religiosos ya no quedan seminaristas ya no quedan sacerdotes porque cada uno cooperó a destruir la obra de Jesucristo hoy cambiemos de curso todos nosotros prometamosle a nuestro Señor construir la iglesia en lo que dependa de mí desde mi modo de vestir voy a construir la iglesia si se puede mis queridos hermanos si se puede Dios nos dejó la iglesia en nuestras manos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo